hola 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 amigos un gusto saludarles estamos haciendo una prueba aquí de conectividad vamos a ver si se conecta y pues bueno adivinen dónde estoy aunque esta frase ya me la han copiado ya no sé ay cuántos influencers quieren quieren ser como como lloviznando pero bueno en fin los originales somos los originales verdad y no somos de san juan pues bueno adivina dónde estoy a ver a ver a ver haciendo pruebas 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 de señal es la primera vez que estoy por acá traemos la antena pero este pues quiero probar sin antena cómo se ve cómo se escucha hola hay alguien ahí con vida hola hola y cuando les pregunto que adivinen dónde estoy y no saben yo sé que no quieren comentar así que mejor díganme se ve y se escucha bien hola hola oye hoy no hay nadie con vida hay alguien con vida y nadie contesta no me escucho bueno bueno en quitupan no no es quitupan vicente vicente no es quitupan aquí no van a saber dónde es ni yo sabía dónde era tuve que prender el gps y por eso estamos haciendo una prueba de conexión déjame decirte qué vamos a hacer hoy vamos a hacer un vídeo aquí si como es en movimiento y se puede ir cortando si veo que se va cortando mucho voy a pedir de su colaboración si se va cortando mucho lo voy a grabar y lo voy a retransmitir pero vamos a ver si se puede si se puede aventar el en vivo hola cómo se ve hola hola alguien me escucha porque nadie contesta hola ya ya adivinaron dónde estoy no adivinaron dónde estoy mucho menos me van a decir no no se escucha no se escucha hola hola bueno bueno si me escuchan me escuchan no me escuchan no se escucha si se escucha a ver adivina dónde estoy no saben dónde estoy si bien a gracias vicente lua es que cuando no saben dónde estoy mejor no contesta nada voy a tener es el único que contesta que no tienes miedo a equivocarte así que adivina dónde estoy se ve bien aunque esperemos que no se nos corte entonces vamos a intentar el live y no me cabe no cabe la camioneta para acercarla y poder jalar el wifi el internet entonces vamos a tener el plan b déjame ver dónde está el norte si se escucha palo alto no no es palo alto ya ven no le van a atinar no le van a atinar dónde ando es que no salen de las dos cuadras de su casa y luego se me agüitan los dos cuadros y hoy a ver ay adivina dónde estoy ahí está el cohete de ahí vamos a salir entonces va a salir de aquí hay otro cohete hay otro cohete a ver dónde está el norte mira el norte adivina dónde estoy norte está para acá para acá está el norte totolán no bicha cómo va a ser totolán yo creo que así va a quedar la placita totolán pero esta iglesia no está en totolán entonces islán no tampoco esos son los que vieron el video en la mañana pero no saben dónde estoy abadiano no no es abadiano ya ven ya ven alejandro baraja se me hace que que tú si sales de las dos cuadras todo se mira bien y se escucha bien muy bien muy bien pues bueno prueba uno ahí está vamos a entrar al templo para hacer esta prueba aquí todo se mira y se escucha bien gracias por transmitir bendiciones a ver ya adivinamos dónde estoy san diego no no es san diego nuestros amigos de de allá de quitupa no nos han invitado este año hoy nos invitaron acá y aquí estamos donde me invitan estoy donde no me invitan pues a veces me cuesta un poquito más de trabajo pero le echamos ay en nueva york eso es todo vicente en el guirio no no es el guirio mira el guirio no tiene una placita así está bonita así que saludos zapotlanejo no no es zapotlanejo no es zapotlanejo no le atinan dónde andamos vamos a entrar a la iglesia voy a guardar silencio tantito Puebla hoy no más no le atinan dónde ando Puebla no es Puebla cómo va a ser Puebla conexión lenta bueno aquí me señala conexión lenta quizás por la torre pero bueno cercas de la laguna está cerca de la laguna no 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 está cerca de la laguna esto alguna vez fue laguna sí claro seguimos en la ciénaga de Chapala bueno ahí está vamos a dejar la antena tenemos conexión sí plan B la antena aquí por si se llega a cortar ya que haya más gente y aventárnoslas así en con telcel pues bueno ahí está la prueba no le adivinaron dónde ando no le adivinaron está cerca la laguna no la laguna queda lejos la laguna queda lejos esto pertenece al municipio de Isclán déjame darte la pista esto ya pertenece al municipio de Isclán para todos los que no le atinaron y que no han venido pues bueno ahí está se llama El Valenciano y se concluyó esta plaza el 15 de marzo de 1997 de Isclán eh los residentes de Houston Chicago Pittsburgh Pomona Delano continuó Corrubí siendo el presidente Javier Gil eh qué tal y el padre Rafael Macías Mora así que pues esto es El Valenciano por si no lo conocían ya lo van a conocer acá andamos creo que ya está se van a poner ahorita listos nos conectamos al rato esta era una prueba creo que si va se va a poder hacer con con internet aunque va a haber momentos de conexión lenta pero bueno vamos a intentar hacerlo así porque querían en vivo entonces tenemos el plan B para conectar la antena si se empieza a ver un poquito mal pero yo espero que se vea que se vea bien así como está viendo ahorita así que saludos a todos amigos desde El Valenciano en Isclán Michoacán México para el mundo tu amigo y servidor Carlos Flores nos conectamos en un ratito más gracias a nuestros amigos de acá de El Valenciano que querían ver su pueblo que querían ver nos hablan nos ponemos de acuerdo y le jalamos y venimos a jalar aquí venimos a darte lo mejor de nosotros y pues echarle ganas así que acá andamos saludos a todos en la Sábila muy cerquitas de la Sábila pero no es la Sábila está del otro lado la Sábila saludos a todos amigos y espero algún día puedan conocer toda la región porque tiene rincones hermosísimos y esto es conocer la Ciénega de Chapala así que esto es también la Ciénega de Chapala estamos a un ratito un brinquito de ahí de Zaguayo saludos a todos vámonos Carlos Flores desde El Valenciano para todos los que no le atinaron ni modo ¡Gracias!